La primera semana de actuación de la nueva Asamblea, yo creo que debe haber producido un efecto sumamente estimulante en algunos de aquellos sectores que a veces se sienten como desmodalizados, es la palabra, o que creen que aquí no hay nada que hacer, que Chávez lo puede todo. Ese espectáculo que vimos esta primera semana de una fracción parlamentaria de sesenta y pico de diputados obligando al gobierno a tener que dar un debate que no quería dar, escuchar las voces variadas, múltiples, no como antes, que era prácticamente Ismael García y Pastora Medina y también Juan José Molina, los tres solitarios campeones de la causa oposicionista en el Parlamento, sino ahora una variedad enorme de diputados que mostraron que efectivamente esta no es la misma Asamblea.